continuamos las aventuras del astronauta que se perdió por la luna o por la tierra o por no sabe dónde estamos en el segundo episodio el biólogo acabamos de llegar en una especie de teletransporte a este dispositivo o disco de piedra del suelo a otra cueva a ver qué secretos parece que nuestro compañero que saque el que ha aparecido allí en esa mancha verde está como en un en fase lo típico de en este universo y en otro en esta realidad y en otra y va apareciendo y desapareciendo además dice me ha parecido verte espero que sea yo y no esos tentáculos que hay ahí son huevos de alian gigante a ver dice que continúa esto de aquí parecen tentáculos o dedos fosilizados o algo así encima cae agua hay agua en la luna hemos descubierto el secreto el misterio no estamos en la luna aquí el rollo me da esta cosa a ver que hay por aquí y arriba hay una luz esto parece una raíz un destello de luz en el interior del sistema de cuevas lunares logré encender el dispositivo cuando me acerqué me alcanzó con un destello de luz creo que de alguna manera la liberación de energía me empujó hasta el otro lado del dispositivo aunque todavía parezco estar en el mismo sistema de cuevas sinceramente no puedo estar seguro no y que llueva es un poco extraño bueno a lo mejor está lloviendo metano y no es agua todavía no he podido encontrarme con mi compañero de tripulación lo he visto un par de veces ahora y puedo oírlo por el sistema de comunicación de vez en cuando no obstante está claro que existimos en diferentes estados del tiempo parece que sigue aquí conmigo pero viviendo unos minutos en el futuro no puedo entender nada de esto todo lo que puedo hacer es tratar de documentar lo que estoy viendo aquí y si no llegamos a casa al menos habrá un registro de lo que pasó exacto parece un árbol o lo que sea esto no sé y parece que sea un árbol o los huesos del alguien y eso parece una mano agarrando eso imaginando cosas poder creativo dorothy mac may jack may johnson 4 de octubre del 72 las cosas que hemos aprendido aquí nos han permitido acceder a un poder creativo inimaginable las las inusuales flora y fauna revelan nuevos descubrimientos cada día ya hemos sido capaces de incluir más de una docena de cambios de estado creo que pronto podremos usar este conocimiento va a generar prácticamente cualquier tipo de materia con muy pocas limitaciones no nos están generando materia y sin embargo con estas habilidades aparentemente ilimitadas lo único en lo que he podido pensar obviamente es nuestra cabaña en el lago puedo sentir la cálida brisa escuchar a los pájaros el agua golpeándome suavemente contra los viejos muebles de madera podríamos quedar atrapados aquí para siempre y creo que ese es el tiempo que necesitaré para comprender los misterios invisibles de lo que viví ese verano hay unos cuantos mensajes crípticos aquí enchufar otra vez la libreta hemos encendido lo que antes no me ha acercado para subir a la mano esa tomar el ascensor de la cueva superior esto porque se queda explorar la cueva abrir la puerta de la sala de control esto ya lo he hecho que se queda a vale hay que estar un poco para que se el amarillo tomar 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 el ascensor a la cueva superior con la mano del alien de gochila y esto necesitaba corriente para que a porque es un ascensor no una escalera podría saber si hubo la escalera también pero bueno y aquí no esperas un ascensor donde se haga estas carreras largas en la luna no mire para abajo dedos luces verdes y amarillas así están pasando cosas raras que va a ver si yo no veo nada raro un ruido muy raro a la derecha que se supone que es el gotear de la lluvia no pero suena e insecto come hombres ahí hay cosas verdes y hay cosas verdes no se va a quedar por aquí ah espera hay que hacer parkour aquí allí y allá o por allí ah pero eso va por allá arriba y hay una piedra verde interactuar me lo llevo vale no parece que sean cáscaras de huevo cáscaras de algo que se han roto aquí y tú te estás llevando un huevo no parece que no vámonos con mi piedra verde más verde un stargate por ahí no voy a poder subir supongo aunque veo algo plantas vale ese ruido raro ese yo de la lluvia jajaja esto me extraño ok nada vamos a entender el stargate como mi piedrecita verde así así que lo me lo uy a ver esto que es libreta buscar una manera de dar energía de dar energizar al extraño anillo tranquilo ya la he encontrado a ver la he dejado ahí el suelo y ahora que me alejo interactuar ah vale que para leer la libreta lo ha parado ya cometo pongo la extraña piedra en el extraño anillo de extraño verde usar la consola de control para interactuar con el anillo ok no parece muy humano y la consola a ver hay una foto no yo quería la foto hay una foto de una casa la cabaña en el lago entonces tengo cuatro cosas y esto ya no me deja hacer nada más salir ah espera no sé cómo le he movido pero quiero mover hacia el otro lado clicando por aquí a veces se mueve a veces no a ver clicar y mover el ratón botón derecho el huevo va a explotar vale parece que es esto ahora si clico sube hacia arriba no bueno está como vibrando y concentración de poder y se abrió no era lo que esperaba vale esperaba un portal de transporte y apareció escalera cochambrosas libreta tejita escalera y buscar un camino para salir de las cuevas vale de madera escaleras de madera y aquí hay como si fuera de un puerto ah el puerto de la casita del lago o algo así a ver que hay aquí ok vale sigamos las escaleras de madera que aparecen solas música épica para un escape épico de las cavernas en una estructura de madera cochambrosa que aparece mágicamente la casa del lago vale se supone que hemos salido por ahí estoy de pájaros escuchan que es ese lugar ha abierto ha habido un temblor que parecía ya pensaba que era la pisada de cochila pero no viviendo allí una especie de aro enorme ahí hay verde allí abajo hay verde mi libreta mágica que dice analizar la cabina vale aquí hay un muro de algo ahí hay algo verde una piedra verde que no puedo llegar a coger mirando a lo verde a ver si aparecen cosas vamos a analizar la cabina libreta a ver analizar la cabina vete por favor ahora buscar una herramienta para quitar las tablas que bloquean la puerta de la cabina de acuerdo tú te estabas quedando sin oxígeno ¿no? decías Liv deja la puerta cerrada o el gato se escapará hay un gato libreta el transformador hoy estuve sentada en el muelle se supone que cogí una hoja de papel de aquí hoy estuve sentada en el muelle jugueteando con los dedos de los pies en el agua como cada tarde de repente escuché la voz de mi abuelo detrás de mí por supuesto que tengo la costumbre de hablar con él y siento que me acompaña de muchas maneras pero esta vez no fue nada de eso escuché su voz real y luego volteé la mirada y lo vi claro como el día me quedé allí mirando fijamente y antes de poder decir cualquier cosa desapareció en el suelo entre una maraña de enredaderas de cierto modo eso me dio la certeza de que fue obra del técnico vale se ha vuelto tan vil tan hiriente pero me creí la ilusión por un momento y he pasado la última hora sollozando o sea hay un tal técnico y que ha hecho que aparezca su abuelo para que se sienta mal ella el técnico mira que estampa a ver pensaba que la herramienta estaría por aquí pero veo que no a ver aquí allá arriba no podemos llegar a ver por aquí pajaritos hay un muro rodeando toda esta zona vamos a rodear el lago que había otra luz verde al otro lado ahora solo falta que aparezcan zombi ya a ver nada esto es algo raro y no es una piedra con encarabados pero me he adelantado al tiempo y parece ser que sí entonces la herramienta para abrir la cabaña tiene que estar en un sitio más accesible ah mira un cobertizo aquí está la herramienta inventario perfecto ¿algo más? ¿no? ese hacha no te iría bien cogerla señor que antes han leído una nota diciendo que una puerta acorazada a lo mejor no lo detenía ¿algo? coge el hacha por favor ok entrar en la cabina e investigar bueno vamos en orden deja el puente para después ponio a ver el agua me mata no está fresquita está verdosa con mosquitos que vuelan pero está fresquita a ver quitar tablones ahí está no podemos movernos aquí hay he ido a la cocina un trozo de foto de la foto de antes de la cabaña investigar aquí otro trocito de esa foto a lo mejor no es la cabaña eso parece las patas de un perro ah del gato que el gato se escapa y el gato 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 aquí tiene cacharritos aquí gato tiene una mancha blanca en la frente tengo la foto entera ya vale el gato ahí está fuera de la cabaña él estaba aquí la noche sus actos destructivos están siendo muy personales encontré una pieza de la foto de la molly hoy no puedo encontrar los otros los otros qué cool es una terrible foto de alguien de la cabaña es el acto de un insecuro pero estoy más preocupada de sus recientes violentos si estaban muy escondidas a mí me ha costado mucho encontrar los trozos de la foto del gato llamado la gata llamada molly vale esto tiene pinta de puzzle grabación en cinta estuvo aquí anoche sus actos destructivos tal 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 prueba exquisitosa por fin vemos avances esta mañana probé con éxito el dispositivo aumentando el esquema de energización y modificando los des devanados de cobre pude inducir la frecuencia de resonancia en el sustrato todo claro entonces todo fue cuestión de ajustar mi pequeño conjunto de lentes y espejos para enfocar la imagen semilla no compartía el optimismo de mi colega de que alguna vez podríamos reproducir la tecnología que vimos por primera vez en la luna pero a pesar de mi escepticismo fui la primera persona en lograrlo mi abuelo decía que solo las mentes más tenaces son capaces de responder las preguntas más difíciles creo que en este caso tenía razón vale entonces el experimento que estaban haciendo en la tierra es algo que dice que vieron por primera vez en la luna entonces en el apolo 13 o cualquiera de las expediciones anteriores descubrieron algo en la luna que nos han ocultado y ahora estaban intentando reproducirlo un observatorio entonces aquí tenemos una lupa un soplete y un no sé qué y y y una luz espacio para otro a ver la luz de la bombilla se concentra en ah no hay cinco hay algún objeto que me haya dejado yo por aquí yo no veo nada nada vale vamos a ver la nota del experimento esta mañana aumentando el esquema de energización y modificando los desbanados de cobre una frecuencia de resonancia ajustar mi pequeño conjunto de lentes y espejos para enfocar la imagen semilla lentes imagen esto es para mirar ¿no? entonces mirando al observatorio pero aquí no puedo hacer nada esto parece un motor no tengo muy claro ah mira esto se ha enchufado ¿no? ah no es un cable que tiene parece que se había enchufado a ver no no se enchufa ¿qué eres tú? es que no sé qué eres no puedo darte la vuelta no sé si eso es para mirar o para oír y tú eres una lupa simple lupa concentración de la lupa aquí y el motor el cable aquí se ha enchufado entonces ahora hay que ajustar las lentes para no sé qué de la imagen semilla a ver estos dos están aquí pero con este no hay otra forma y además no puedo ni girarlo le pongo esta aquí y esto no puedo hacer nada no veo más objetos libretas mágicas no 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 van a estar las misiones aquí entrar en la cabina e investigar buscar objetos para activar el experimento sobre el escritorio organizar los componentes del experimento y activarlo con la fotografía ah vale mi inventario con la fotografía puedo usar esto por ejemplo y ponerlo aquí el gato todo muy lógico escapa el gato se escapa vale inventario libreta y hemos salido fuera y el gato libreta dos mundos en uno independientemente de lo que sea y donde se encuentre este planeta sigue mostrando dos lados muy diferentes en las cuevas pude iniciar una especie de evento creativo que generó estructura tanto vivas como creadas por el hombre la naturaleza de su formación fue de nuevo una especie de subconjunto de hebras pequeñas e intrincadas casi como un proceso de descomposición a la inversa me siento totalmente incapaz de dar sentido a lo que estoy viendo ese efecto de que el sol estéril y sin vida parezcan formas inconmensurables y complejas es más esta mujer parece haber revelado el secreto del fenómeno al menos en parte he sido testigo de un experimento no en realidad fui yo fui yo mismo quien activó el experimento que engendró un animal vivo que respiraba ante mis ojos cualquiera que sea esa fuerza de la naturaleza es maravillosa y aterradora a la vez seguir al gato no es nada tenebroso haber creado hasta aquí un gato de la nada muy pequeñito por cierto o la gatito los ojos brillan verdes y está flotando así libreta humano o algo más tuve un encuentro vívido con otro humano o lo que parecía ser humano esta vez una mujer joven de cada aparición en cada aparición parece muy real y sin embargo ella también se materializa y desvanece inesperadamente pero me ha mirado yo he visto sus ojos mirándome hacia mí el efecto es similar a la forma en la que aparece mi compañero de tripulación y lo que es más inquietante a como mi amigo muerto hace mucho tiempo desapareció después de nuestro encuentro en el restaurante pero esta mujer también desafía la ley desde la gravedad y el espacio vuela por el aire aparentemente a voluntad será uno de los supervivientes del experimento del centro de investigación debería ser la doctora esta no sé qué o con el nombre sea como sea parece estar guiándome hacia algún tipo de objetivo tengo la sensación de que a pesar de sus increíbles habilidades necesita mi ayuda de alguna forma doctora doctora por aquí no pone el nombre doctora doctora seguro que necesita tu ayuda no me lo ha parecido revaluamos la misión a ver desaparece por favor localizar a la mujer sí de verdad bueno ahora mismo la verdad es que no tengo nada más que hacer o me quedo ahí en la cabaña hasta que se me acabe el oxígeno que por alguna razón aquí pájaros y gatos pero no hay oxígeno o persigo a la mujer ilusoria esa viendo que allí hay otro arco allá arriba y por ahí atrás había no sé dónde había un puente no sé si tengo que seguir a rajatabla la misión las misiones o la historia o hay cosas escondidas porque ese puente de ahí o esta guitarra de acá libreta la guitarra mi vieja guitarra para mi nieta favorita ahora podrás disfrutar de la música mucho después de que me vaya buena frase la mujer está allá brilla verde tengo dudas con el puente este de aquí voy a asomarme allá arriba hay un generador y además he visto un stargate por allá arriba también pero aquí no hay forma de subir ahí no 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 bueno pues seguiremos a la mujer maravilla allá te ha reído no deberías estar aquí no entiendo no hay una cosa verde muy rara son dos reacciones muy diferentes ¿Dónde estás? Aquí Allá arriba hay algo verde ¡Campanilla! ¡Ven aquí! Ahora es cuando me arranca la cabeza I bet you're wondering where we are Think about an artist making a painting First, she sees it in her mind, right? So, what if there was a system That could take something from the mind of the artist And create the painting on its own Imagínate que esto es la mente o el lienzo de un artista Puedes sacar cosas de tu mente y crearlas Por tu cuenta El resumen de lo que ha dicho Por alguna razón ya no hay reflejo en nuestro casco A ver Campanilla vuela muy rápido Tengo que ir a la mujer hasta el muro Que sirve de barrera Ok Seguimos a Campanilla Hasta el muro ¿Dónde está el muro? how are you? Voir Mentira, yo ya había pisado esto ¿Entonces allí en el puente hay algo para subir? Bueno, antes de irnos de esta zona a lo mejor vuelvo al puente a ver si hay algo verde para subir Esta piedra verde, la llevo ¡Mía! No me dejan ¡Libreta! Un fenómeno extraño ¿Ah sí? ¿Uno? ¿Uno solo? Todavía no puedo explicar mi encuentro en el restaurante Este sigue pensando En el restaurante Mi viejo amigo se me apareció Lo que supuso llegar a una alucinación inducida por el estrés No obstante, varias revelaciones ahora sugieren Que hay algo más en juego He aprendido que algunos de los sobrevivientes han experimentado Visiones similares de objetos E incluso otros humanos materializándose ante ellos Yo mismo he sido testigo De varios incidentes de este tipo Algunos de los documentos que he descubierto Sugieren que está implicado un fenómeno físico Es diferente a todo lo que se haya experimentado Y lo que resulta preocupante Es que esta tecnología Se ha corrompido en alguna forma Se habla de un técnico Que está usando el fenómeno Para atormentar a los demás con visiones falsas ¿Acaso fui víctima de sus ilusiones en el restaurante? Ah, pues podría ser Porque tenía pinta de querer atormentarte Atormentarte Pero deja de pensar ya en tu amigo muerto Y sigue a Campanilla en este bosque mágico Que encontraremos más allá En breve volvemos Muchas gracias por ver el vídeo Y si te ha gustado Dale al like Que es gratis O suscríbete Para ver más vídeos ¡Gracias! Gracias por ver el video.